No te detengas Permítete ser fiel a la promesa Y ser lo que quieres ser Palabras vacías, enfermas, sin fuerza No podrán hacerte desistirse Crea tu celda Vive en espiral Que no te ofendan Con el que dirán La masa no piensa Es fría y aliena Sus tabúes son prejuicios Que no nos dejan actuar Basta, basta Vive tu verdad Para continuar hasta el fin No debes renunciar jamás Basta, basta Vive tu verdad Para continuar hasta el fin No mires hacia atrás No, no te detengas 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 Vamos Avanzarás bajo este cielo, mezcla de hombre con espíritu de alcohol ¿Quién luchará? ¿Quién vivirá por ti? Basta, basta, vive tu verdad, para continuar hasta el fin Tú debes renunciar jamás Basta, basta, vive tu verdad, para continuar hasta el fin Tú mires hacia atrás ¡Irano! Basta, basta, vive tu verdad, para continuar hasta el fin Tú mires hacia atrás ¡No te detengas! ¡No, no, no!